Y de esta manera le damos la bienvenida a toda la gente que se da cita en el festival de orquestas Y para esas amigas traidoras les traemos esta canción Y de esta manera le damos la bienvenida a toda la gente que se da cita en el festival de orquestas Son días que lo amaba, él era mi locura, él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti y ahora me toca sufrir, sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría Silenciosa, calculadora, amiga traidora, no hace falta que dora Quieras entregar lo inexplicable de este amor que se ha hecho el año Amiga traidora ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Combia! ¡Combia! ¡Y sabor! ¡Sosa! ¡Viva! ¡Viva! Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Que me mis manos cortí Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que llora Quieras explicar lo inexplicable de este amor Que está hecho el daño Amiga traidora Gozada, cumbia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!